Este tema de la templanza lo vamos a concretar con el signo de Géminis. Géminis es un signo que por ser altamente mental, también pone los pensamientos por delante de los sentimientos y así controla sus ataques de rabia. No significa que no le den, significa que él intenta controlarlos y los controla con el pensamiento. Pensamiento positivo, metafísica, pensamiento creativo, pensar en otra cosa, distraerse, todas son herramientas que a Géminis le funcionan cuando se trata de ejercer la templanza. Esta templanza pasa de una copa a la otra, como la energía, como Géminis, que puede pasar fácilmente de un pensamiento a otro para controlar sus emociones. Desde el Instagram nos inscribe arroba aquelapisoshop y me pregunta, ¿debemos emprender un negocio? ¿Mi hija que es Capricornio y yo que soy Acuario? ¡Sin duda! ¡Sin duda! Arroba aquelapisoshop Emprendan ese negocio y luego me cuentan por las redes sociales ¿qué tal les fue? ¡Sin duda! ¡Sin duda!